¡A la carga de nuevo! El amor que yo te di ya se murió, porque todo esto en tus manos se acabó El amor que yo te di ya se murió, porque todo esto en tus manos se acabó Ay muchacha de mi vida te digo vete, ya no quiero verte Muchachita de mi vida te digo vete, donde no te encuentres Ay muchacha de mi vida te digo vete, ya no quiero verte Ay muchacha de mi vida te digo vete, donde no te encuentres Aquel tierno y puro amor que yo te demostré, tú no lo valoraste más siempre que a mí Aquel tierno y puro amor que yo te demostré, tú no lo valoraste más siempre que a mí Ay muchacha de mi vida te digo vete, ya no quiero verte Ay muchacha de mi vida te digo vete, donde no te encuentres Ay muchacha de mi vida te digo vete, ya no quiero verte Muchachita de mi vida te digo vete, donde no te encuentres Y vuelve los extraños de dos Y de nuevo mi rico tumbao Y el pelo mal buena otra vez, claro tonto Y no te equivoco Somos los extraños de dos Somos los extraños de dos A la guerra de dos Ay muchacha de mi vida te digo vete, ya no quiero verte Ay muchacha de mi vida te digo vete, donde no te encuentres Ay muchacha de mi vida te digo vete, ya no quiero verte Muchachita de mi vida te digo vete, donde no te encuentres Vete y no vuelvas, ven mira mi amor Oigo usted muy bien lo que pasó, cuando Macafu se fue a pasear Que los animales de su hogar, fueronse todos a parrandear Muy desesperado se quedó, que casi se puso a llorar Pero la sonrisa le volvió Les voy a decir que sucedió Pero la sonrisa le volvió Les voy a decir que sucedió Bailaba la cuita su danzón Con un conejito colorado Y a monopelú también lo vio Con un buen bailando ricotón El gallo también se desplumó Con un sapotoncho barrigón Y así de su sueño despertó Y muy satisfecho se quedó Y así de su sueño despertó Y muy satisfecho se quedó Macafu se fue a pasear Con su famoso ratón Se pusieron a bailar el sabroso son Macafu se fue a pasear Con su famoso ratón Se pusieron a bailar el sabroso son Los extraños de dos a la carga Música Y el pelón Valbuena con sor Música 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 Macapú se fue a pasear con su famoso ratón Se pusieron a bailar el sabroso sol Música Conversaba una negrita con su negro en el solar Reprochándole de su conducta No le dejaba mucho carasear Conversaba una negrita con su negro en el solar Reprochándole de su conducta No le dejaba mucho carasear Rira negra, no me quiere, yo te quiero de verdad Si de vera me quisiera, me dijera Torbitita, la verita Como sufre, como llora la mulata carida Conversaba una negrita con su negro en el solar Reprochándole de su conducta No le dejaba mucho carasear Conversaba una negrita con su negro en el solar Reprochándole de su conducta No le dejaba mucho carasear Música Mira negra, no me quiere, yo te quiero de verdad Si de vera me quisiera, me dijera Torbitita, la verdad Como sufre, como llora la mulata carida Bueno, y los extraños de oro para todo el mundo Música Lubito, queso Música Conversaba una negrita con su negro en el solar Reprochándole de su conducta No le dejaba mucho carasear Conversaba una negrita con su negro en el solar Reprochándole de su conducta No le dejaba mucho carasear Música Mira negra, no me quieres, yo te quiero de verdad Si de vera me quisiera, me dijera Torbitita, la esperita Como sufre, como llora la mulata carida Música Música Bella mujer, estás tratando de meterme a mi en un lío Música Otros a ti te están peleando y yo acepto el desafío Música Mujeres como tú, yo las conquisto Mujeres como tú, decentemente Mujeres como tú, yo las conquisto Mujeres como tú, decentemente Y son principales, nunca son su gente Son muy especiales Son muy especiales, y así consecuentes Las que cuando nacen, saben lo que hacen Escogen muy bien, y saben a quién Música Eres un caso emocionante, por eso yo me intereso Música Mujeres como tú, yo las conquisto Mujeres como tú, decentemente Mujeres como tú, yo las conquisto Mujeres como tú, decentemente Son conocedoras, del mejor camino Son amañadoras, cambian mi destino Música Nacen increíbles, son conocedoras Son inconfundibles, también cariñosas Música 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 Dicen que había una hierba Que el chivo no masticaba Pero cuentan que una tarde Quisiera ni recordar El chivo se fue de fiesta Se metió en el pastizal Y la gama se fastidió Porque el chivo se la comió Y fue tan grande el atacó Que el pastizal se evaporó Música Cuenta que el chivo decía Lleno de satisfacción Esa es muy poca comida Necesito algo mejor Y el chivo, harto de hierba Empezó a cantar así Me la comí, me la tragué La esbarate, la trituré La mastiqué, la esbarate Le juro que me la tragué Música Y se acabó el vacilón La devoró, se la comió Música Esa chiva por ser mía Por eso la espaleté Música Y se acabó el vacilón La devoró, se la comió Música Bomba con los extraños Del Pelón y Luguito Música 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 Y se acabó el vacilón La devoró, se la comió Música Esa chiva por ser mía Se murió en el vacilón Y se acabó el vacilón La devoró, se la comió La trituré, la espaleté Le juro que la esbarate Música Música Tú te fuiste para el valle Sin decirme nada Y mi casa la dejaste triste y desolada Música Música Tú te fuiste para el valle Sin decirme nada Música Y mi casa la dejaste triste y desolada Música Te pido que no vuelvas negra ingrata Te pido que no vuelvas por favor Te pido que no vuelvas negra ingrata Te pido que no vuelvas por favor Mira que si regresas no respondo Por lo que ahora si te pueda pasar Mira que si regresas no respondo Por lo que ahora si te pueda pasar Música Una carta me mandaste donde me decías Música Que esperara que muy pronto tu regresarías Música Una carta me mandaste donde me decías Música Que esperara que muy pronto tu regresarías Música Música Te pido que no vuelvas negra ingrata Te pido que no vuelvas por favor Te pido que no vuelvas negra ingrata Te pido que no vuelvas por favor Mira que si regresas no respondo Por lo que ahora si te pueda pasar Mira que si regresas no respondo Por lo que ahora si te pueda pasar Música Te pido que no vuelvas negra ingrata Te pido que no vuelvas por favor Mira que si regresas no respondo Coloca ahora si te pueda pasar Mira que si regresas no respondo Coloca ahora si te pueda pasar ¡Vámonos! 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 Luguito para gozar En un baile que yo estaba En el oscurito Se formó una agarradera En el oscurito Lo que yo me presentía En el oscurito Siempre le pasó a Mariela En el oscurito Le quitaron la carretera En el oscurito Sin conciencia la dejaron En el oscurito Fue tanto lo que le hicieron En el oscurito Que sin pelo la dejaron En el oscurito Por eso perdió la gana De seguir de salamera Por eso perdió la gana De seguir de parratera Pero la malvada luz En el oscurito Ni por nada parecía En el oscurito Y aquel más aprovechado En el oscurito Como que la rezaría En el oscurito Para ver si así cumplía En el oscurito Todo lo que se quería En el oscurito Para ver si así podía En el oscurito Quitarle todo a Mariela En el oscurito Por eso perdió la gana De seguir de salamera Por eso perdió la gana De seguir de salamera ¡Pero! ¡Pero! Pero la malvada luz En el oscurito Ni por nada parecía En el oscurito Y aquel más aprovechado En el oscurito Como que la rezaría En el oscurito Para ver si así cumplía En el oscurito Todo lo que se quería En el oscurito Para ver si así podía En el oscurito Quitarle todo a Mariela En el oscurito Por eso perdió la gana De seguir de salamera Por eso perdió la gana De andar con el pachanero Por eso perdió la gana En el oscurito Y en el oscurito Y en el oscurito Y en el oscurito Y en el oscurito Yo estaba ya descansando Y en el oscurito Y en el oscurito Y en el oscurito Y en el oscurito Piedad Ya don Rafael habló Y el vertigo que le dijo Ya don Rafael habló Y llegó mamá Dolores Ya don Rafael habló Los extraños dedos también llegaron Así Bolivita Y el vertigo con su calma Ya don Rafael habló Y llegó mamá Dolores Ya don Rafael habló Lo cargó pa' ya empacar Y a don Rafael habló Y ahora con Mabel Valdez Y a don Rafael habló Yo conocí, conocí una muchachita Hace tres meses y de ella me enamoré Y desde entonces la llevo en mi sangre Y me trae muy loco malvada mujer Y desde entonces la llevo en mi sangre Y me trae muy loco malvada mujer Todos me dicen que por quererla tanto Loncho Romero tú dejarás de ser Todos me dicen que por quererla tanto Loncho Romero tú dejarás de ser Y desde entonces la llevo en mi sangre Y desde entonces la llevo en mi sangre Y por mi madre juro ya no sé qué hacer Y desde entonces la llevo en mi sangre 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 Yo conocí, conocí una muchachita Hace tres meses y de ella me enamoré Yo conocí, conocí una muchachita Hace tres meses y de ella me enamoré Y desde entonces la llevo en mi sangre Y por mi madre juro ya no sé qué hacer Y desde entonces la llevo en mi sangre Y por mi madre juro ya no sé qué hacer Todos me dicen que por qué eres la tanto Bloncho Romero tú dejarás de ser Todos me dicen que por qué eres la tanto Bloncho Romero tú dejarás de ser Y desde entonces la llevo en mi sangre Y me trae muy loco, malvada mujer Y desde entonces la llevo en mi sangre Y me trae muy loco, malvada mujer Y de nuevo mi rico tumbao Y que siga el sabor Y de nuevo mi sangre Allí en la frontera fue que conocí A una guajirita que me hizo feliz Allí en la frontera fue que conocí A una guajirita que me hizo feliz Se viste elegante Se viste elegante con su bella amada Cuando yo la nido me dice venir Cada vez que paso un beso me da Y queda muy triste en la soledad Cada vez que paso un beso me da Y queda muy triste en la soledad En su linda choza En su linda choza se queda bordando Los corazoncitos que ella guardará Mi linda guajirita Mi linda guajirita Allí estará esperando Estarás recordando Los besos que nos dimos Mi linda guajirita Allí estará esperando Un día en el camino Mi amor nos encontramos Ahora Ahora La que siempre está Estarás Estarás Toda Toda Liste Toda Toda ¡Eh, pa! ¡Eh, pa!